¡Vale, vale! Están picando a olla. Qué jafle estos pies. Están tapando los pelos. El Uri que se los ha dormido esta mañana. No, 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 no. Cállate, cállate. Sí, sí, sí. Están aquí Pepe y Tatá y mi casa. ¡Che, mira! ¡Che, mira! ¡Che, mira! ¡Ay, pero! Bien, pero ¿vos han tocado el feo así? ¡Che, mira! ¡Mira, por favor! ¡Mira, por favor! ¿Quieres una cosa? Bueno, ¿há? ¿Puedo hacer? ¿Vale? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¡En sí, tienen que hacer! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 No lo veo, yo lo he visto. Ahora se ve el poting y se ve el basole. Pues una tiqueta. ¡Ceciente! ¡Tarquita! ¡Muchas gracias! ¡Pues el salto! ¡Vamos por aquí! ¡Hum tenido que estar aquí!